Tecnología de la información para un SEAO. Iniciamos hoy, 2 de octubre y finalizamos el 18 de diciembre de 2021. Mi nombre es Alexis Villarreal. Aquí está mi número de celular 68845910 para atenciones exclusivamente de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. De 8 a 5 de la tarde está habilitado mi celular. Al momento en que yo reciba algún tipo de consulta yo pues con gusto le puedo ayudar al momento en que vea el mensaje. Ya después de las 5 de la tarde ya pues estoy descansando. Si mandas el mensaje pues debes recibir la respuesta al día siguiente. Entonces recuerden de lunes a viernes consultas vía celular, vía WhatsApp. Mi correo electrónico ahí está marcado a vía real7012 arroba gmail punto com. Al correo electrónico no deben enviar ninguna actividad. Ese sería como el plan B por algún tipo de inconveniente, algo que usted tenga en la plataforma, algo que no se le haya resuelto o requiera de un par de días y el tiempo está agotándose para el envío de la tarea o el tiempo se agotó. No tuve, no pude enviar la tarea, pero pues hay una opción. Previa, previo, previa consulta a mi persona antes de enviar cualquier tipo de información al correo electrónico. No puede ser que después me salga y me diga, profesor, yo le mandé el taller al correo. ¿Quién ha dicho? O sea, las indicaciones son claras de que debe ser a la plataforma ClaroLine, donde yo la voy a evaluar y donde va a quedar la evidencia marcada, la evidencia allí reflejada de que usted desarrolló su actividad, sus actividades. Las sesiones, pues como lo estamos viendo allí, son de 9 a 10, debo decir, de 9 a 10. Aquí está el I para que usted ingrese. Y damos, pues, la bienvenida al curso y le solicitamos tomar todas las medidas para llevarlas de la mejor manera. ¿Ok? Buenas, buenos días. Buenos días, Pinto. Joel Pinto, se te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, profe. Bendiciones. Igualmente, hoy, hoy. Otra oportunidad de vernos de nuevo en clase. Ey, ¿qué pasó, Joel? Y entonces, habilita la cámara para verte la cara, si es que de tantos estudiantes que yo le doy clases, no, 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 no. No me acuerdo. A ver. ¿Qué es Kendrix Morales? Joel, ¿de dónde te conectas? Y ahorita le habilito la cámara, que voy llegando a la casa, que ando manejando. Ok. Listo, listo, Joel. Kendrix Morales. Kendrix, ¿cómo está usted? Kendrix. Buenos días, profe. Estoy usando la tabla de mi hijo. Ajá, ajá, ajá. Entonces, ¿tu nombre es? Liseica González. Liseica. Sí. Ok, Liseica González. Liseica, ¿desde dónde te conectas, Liseica? Profe, yo me conecto de Santa Cruz del Renacimiento. Santa Cruz, guau. Santa Cruz de Renacimiento, Santa Cruz, eso es por allá, por Río Sereno. Eh, sí, pero en realidad me queda más cerca San Andrés, Gómez. Ah, ustedes entran por Bonita. Correcto, arribita de Bonita. Ajá, arribita de Bonita. Después de Santa Cruz sigue Baitún arriba y Baitún abajo. Sí, correcto. Ah, bueno, pues en mis tiempos que estaba la faena de la producción de tabaco, por allá nosotros pasábamos, visitábamos esos lugares. Muy bien, Liseica. Hace tiempo, profe. Sí, cómo no. Ahí nosotros llegábamos a un lugar que se llama Baitún arriba, donde hay una cancha muy bonita a la mano izquierda. Sí, ahí está todavía. Sí, cómo no. Gracias, Liseica. Entonces, Joel Pinto está entrando también. Bien. Ya yo había iniciado a las 9 y 5, hace cuatro minutos que yo había iniciado. Bueno, entonces, nuevamente voy a, considerando pues que están entrando ahora, voy nuevamente a repetirlo, pero si yo empiezo a las 9 y 5 a más tardar, yo empiezo la clase. ¿Ok? Muchas veces, en algunos momentos, yo estoy presentando algún vídeo, pero al momento de presentar el vídeo, yo debo terminar de presentar el vídeo, en algunas ocasiones son vídeos de reflexión. Debo terminar el vídeo para entonces darle el acceso a la entrada de ustedes. Por lo que requiero de que entremos a las 9 en punto. Es más, la plataforma me indica de que deben entrar 10 minutos antes. O sea, yo a las 9 prácticamente 8 y 45, ya yo estoy en sala. De tal forma que siempre le damos 5 minutos, de tal forma que a las 9 y 5 ya yo arranco. Ya yo había arrancado, estaba por acá por, dando algunas explicaciones de la plataforma, pero voy a empezar nuevamente. Ya pues, a lo mejor ustedes no sabían que era la forma pues de trabajar mía, pues, y así es que, así es que yo lo hago para que ustedes sepan. Bien, en este caso entonces estoy compartiendo pantalla. Alguna pregunta, Liseica y Joel, con mucho gusto, habiliten el micrófono y me la hacen en el momento. No lo dejemos para el final porque se nos puede olvidar. Bien, estamos entonces aquí en la, en la plataforma. A ver, Joel Pinto levantó la mano. Dime, Joel. Ah, ¿qué pasó, Joel? Ajá. No te escucho, Joel. Para que me vea, ya llegué a casa. Ah, Lito, ahora sí, ya, ya, ahora sí, ya, ya, ya sé quién es, ya, 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 ahora sí conocí tu cara. Ah, ok, Lito, Joel. Entonces, Lito, gracias, Joel. Entonces, sí, gracias. ¿Desde dónde te conectas, Joel? Yo me conecto de las Lomas Matadelnance, de la Loma Lagarita. Ah, Matadelnance. Ah, Lito, Lito, Joel, perfecto. Ok, muchachos, entonces, como les estaba mencionando, a las nueve y cinco, a más tardar, yo arranco mi clase, pues, porque el tiempo es, aquí el tiempo es oro. El tiempo se va muy rápido y tenemos que cubrir los contenidos que tenemos, o el material que tenemos exclusivamente para esta actividad, para cada sesión. Como les mencionaba, ya ustedes, pues, están en, están en onceavo, ya, pues, están como quien dice, ya, ya, ya saben el procedimiento, ya han, eh, eh, han entrado a la plataforma, ya saben cómo se, se, se habilita, cómo se entra a la plataforma y demás, pero yo, pues, siempre me gusta hacer una pequeña descripción del curso y demás, como lo tenemos aquí, ¿verdad? Tecnología de la información, eh, iniciamos hoy 2 de octubre, finalizamos el 18 de diciembre, ahí está mi nombre, mi celular 6884 5910 para consultas exclusivamente de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, de 8 a 5 de la tarde. Ahí está el link para las clases como ustedes ingresaron hoy pues muy atinadamente y de igual manera pues le damos la bienvenida al curso y solicitamos tomar todas las medidas pertinentes para llevarlo de la mejor manera y de igual forma para que ustedes sean promovidos a otro nivel. Aquí tenemos los objetivos de la materia y están todos completos tenemos la tabla de contenidos en la tabla de contenidos en la tabla de contenidos es importante esta información. El ISEI que yo es importante miren por ejemplo la primera sesión abarca el día 2 9 16 23 y 30 de octubre. la segunda sesión la primera sesión es fundamento de la tecnología multimedia la segunda sesión dispositivos multimedia abarca del día 6 20 y 27 de noviembre y la tercera sesión y en el tema de conceptos generales de internet 4 11 y 18 de diciembre. Entonces importante para cada unidad va a haber un mensual mensual 1 mensual 2 y mensual 3 ok tres mensuales casi siempre el casi siempre el tercer mensual nosotros lo amarramos con el trabajo final o sea que el trabajo final va a valer dos notas el va a valer el traer el proyecto final y también tiene un valor del tercer mensual punto importante no perder esos porcentajes para cada mes va a haber entonces una unidad didáctica y le tenemos la fecha de cumpleaños para cada una de ellas para cada actividad va para cada actividad hay un taller virtual el ISEI que yo ambos son virtuales ambos son virtuales sí profe soy virtual muy bien yo él también perfecto yo él muy bien gracias tenemos las actividades de entretenimiento y aprendizaje y tenemos la evaluación del curso aquí para auto evaluación 10 por ciento evaluación unidireccional 80 por ciento que significa evaluación unidireccional háblese de talleres háblese de mensuales háblese de bien ahora dentro de la parte de la agenda tenemos estas actividades la actividad del primero de octubre la tenemos habilitada si esa se observa se está habilitada en este momento ahorita vamos a verla con más detalles allá tenemos lo que son los anuncios en la parte de los anuncios tenemos en este momento un vídeo un link los vídeos aquí en la parte de anuncios donde yo voy a colocar siempre los links de los vídeos que vamos a ir presentando de tal forma que si usted pues quiere volverlo a observar no hay problema puedes ingresar allí y puedes ahí está el link para que puedas accesar nuevamente en la parte de documentos pues ahí están todo lo que son las unidades que las unidades didácticas que nosotros debemos subir y pasamos a lo que es la los trabajos en sí si ustedes observan los trabajos en este momento están en la plataforma claro voy a habilitarlo para 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 hacer una pequeña observación para para explicarle más que todo la metodología del curso tenemos yo en lo personal tengo que habilitado todas las actividades de las tres sesiones octubre noviembre diciembre tengo el trabajo final que todas están habilitadas en este momento pero a fecha de inicio fecha límite fecha de inicio fecha límite fecha de inicio al momento en que se habilita fecha de cierre se cerró la plataforma ya sea se finalizó el tiempo disponible para usted desarrollar su tarea ya no puede subirla porque la plataforma se cerró ah no por eso lo que pasa es que yo tenía una una tenía una 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 urgencia familiar estaba en el hospital estaba en el seguro ni yo no quiera verdad pues porque yo siempre pues lo ruego que ustedes les vaya bien y se 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 cuiden en donde andan pero no puede subir la tiempo entonces no deje para último los talleres tiene que presentar una tiene que presentar una excusa justificable por el cual el tiempo se agotó para el envío de su tarea entonces de esa forma pues tomaremos las medidas pertinentes para que usted pues no pierda ese ese esa actividad algo importante que se me estaba quedando aquí este es mi correo pero a mi correo no se envía ninguna actividad ningún ahí está pues por él fue como quien dice está el whatsapp está el correo para cualquier información que si por algún motivo no puedes conectarte usted me puede nombre se me dañó el celular pero como yo hago puedo más voy a mandarle un correo al profesor explicándole cualquier caso pero el correo no es para recibir asignaciones las asignaciones tiene que ir directamente a la plataforma claro la aquí como le mencionaba entonces cada una de las actividades están habilitadas pero yo en este caso voy a cerrar voy a cerrar las todas y solamente voy a dejar visible la actividad número uno otra cosa importante muchachos dentro de los tres meses dentro del trimestre va a haber un día de docencia ya nos estarán avisando la fecha yo les diré ustedes la fecha de docencia el día de la docencia no va a haber clases pero si va a haber una actividad sumativa exclusivamente para esa sesión para esa actividad bien la actividad número uno voy a aprovechar que la tengo aquí en pantalla se abre hoy 2 de octubre a las 6 de la mañana y se cierra el 6 de octubre a las 12 de la noche esa actividad dice que la tenemos en pantalla correcto correcto y ustedes si usted tiene en este momento su módulo herramienta necesaria para usted trabajar los invito a que se vayan a la última página a la página 21 a la página 22 a la página 22 lo tienen en mano lo tienen allí por favor tienen el módulo a ver Liseica y Joel lo tienen profe si si listo entonces si nos vamos a esa página vamos a ver si me lee por favor Liseica en la actividad número uno a ver actividad número uno después de leer el tema número uno investiga y realiza un collage creativo en página 8 y medio por 11 y completa con imágenes sobre los tipos de multimedia criterios de evaluación correcto presentó presentó en nutración con el respecto al tema presentó creatividad siguió instrucciones y puntualidad total gracias gracias Liseica entonces esta actividad que está aquí me la deben desarrollar como actividad número uno van a investigar y van a realizar un collage con imágenes tal vez usted me diga pero profe ¿cómo yo voy a hacer un collage de manera virtual? ¿cómo que no se puede hacer? usted entra a Microsoft Word usted busca imágenes sobre los tipos de multimedia y las va pegando en una página 8 y medio por 11 ya listo y ahí dice que es solamente una página claro debe tener su portada muchachos es importante usted no es que me va solamente a hacer el collage y listo y lo manda o sea haga las cosas bien bonitas su portada taller número uno ¿verdad? con toda la presentación bien bonita y en la segunda página entonces desarrolla la actividad miren las evaluaciones oscilan siempre desde 0 a 100% nosotros consideramos las evaluaciones se considera dentro de la evaluación la creatividad tal vez usted diga pero vean acá profesor ahí dentro de la de la rubrica evaluación no dice no dice creatividad ¿cómo que no dice? dice presentó creatividad siguió las indicaciones puntualidad esos dos ese punto esos dos puntos de puntualidad eso es un regalo porque la plataforma en sí se va a cerrar ahí se le está regalando esos dos puntos entonces entonces el 100% ¿para quiénes son? para todos aquellos que aplicaron y siguieron la 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 rubrica de evaluación al pie de la letra tal vez habrán algunos de 80 pero profesor ¿por qué gané 80? oye ven acá pero si nada más me presentaste tres figuritas ustedes son virtuales quiere decir que manejan su máquina su computadora colóquenle bordes y sombreados no nada más taller número uno puse la creatividad para todos los talleres y eso les va a garantizar un 100 de 100 no hombre que a mí me da pereza nada más voy a colocar la figura bueno entonces andarás en un 70 de 100 y cuando usted ve al final del curso cómo me hacían falta esos puntitos de la creatividad y estuve rayando 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 la materia entonces pongan en práctica esto muchachos y ahí entonces la la sesión 2 de octubre finaliza el 6 de octubre impedir que los usuarios puedan enviar trabajo después de esta fecha límite quiere decir que después del día 6 de octubre a las 22 y 59 o sea a las 12 de la noche se cerró la plataforma no hay manera de habilitarla a menos que usted presente una justificación para que la misma se habilite o o tomar los correctivos sobre la evaluación de la asignación no sé jóvenes si en este caso hay alguna pregunta alguna duda algo que quieran comentar alguien que algo que quieran preguntar yo no profe listo perfecto pinto liceica seguimos entonces si ustedes observan las actividades las tenemos para octubre noviembre y diciembre ajá importante en esta parte es donde yo voy a evaluar según mi listado para el onceavo comercio en un horario de nueve a diez tengo a charles vladimir cedeño tengo a liceica lorena gonzález y tengo a cepeda pinto quiere decir que solamente liceica y yo él son los que tengo aquí cedeño medida charles vladimir no lo veo por ningún lado y ya después de aquí yo no explico absolutamente nada yo paso a la segunda sesión el próximo sábado y todo lo que yo he indicado queda grabado busque allá en el laboral nueva luz ellos le darán le darán el link para el acceso a la grabación pero conmigo ya yo no repito eso voy a la segunda sesión y así mismo vamos a avanzar en la parte de puntuación aquí van a estar los envíos de ustedes van a estar las correcciones y la puntuación máxima de 100 no pierdan esos 100 colóquenle creatividad colóquenle entusiasmo colóquenle condimento colóquenle amor a los talleres aseguren su 100% listo ahora ahora entonces nos vamos a la opción de ya en sí de la materia ya buscando como quien dice pues enfocándonos a la a nuestro módulo ok que habla sobre la página número uno más que todo pues la la visión la misión los valores institucionales del instituto nueva luz tenemos una reflexión ahí que dice la oportunidad ya para que la lean allá con calma tenemos un mensaje motivador para el estudiante tenemos un contrato de aprendizaje donde esto pues era cuando estábamos de manera virtual ya el otro año aparentemente todo vuelve a la normalidad gracias a dios donde se firmaba ese contrato de aprendizaje nosotros acá en la parte de la virtualidad si es importante pues ya ustedes son onceavos pero se habla de igual de manera general de séptimo a doceavo hay que explicarle lo mismo casi siempre y es importante ya ustedes pues a este nivel saben pues que se habilita el micrófono evitar ruidos externos participó cierre el micrófono para no contrarrestar o sea para no absorber sonidos externos contrato de aprendizaje nuevamente como les decía era pues para para lo que es la parte de la presenciabilidad el mensaje sobre el desarrollo de los temas ahí lo tenemos todo lo que es tecnología comercial más que todo se aprende aprender haciendo tenemos el resumen de las unidades ahí está más que todo y pasamos a la página número ocho donde se habla que al finalizar con este módulo instruccional el estudiante va podrá que caracterizar y clasificar los elementos de una producción multimedia crear y manipular los distintos objetos multimedia eligiendo el mejor formato de acuerdo al proyecto tenemos los indicadores de logro en la página número ocho y en la página número nueve de manera general tenemos el resumen de las tres unidades como lo hemos visto allá de manera virtual ok de manera virtual entonces hemos visto lo que es los temas en sí fundamentos de la metodología multimedia unidad dos dispositivos multimedia unidad tres conceptos generales de internet ok entonces ahora sí entrando a lo que es la parte de fundamentos de la tecnología multimedia vamos a observar un pequeño vídeo que les tengo preparado de igual manera como les estaba mencionando tenemos tenemos el link del vídeo allá en anuncio para que ustedes ingresen y vamos a ver entonces qué será la multimedia interactiva ok por un papel muy importante y a la tecnología multimedia por un papel muy importante en la educación sin embargo debemos recordar que fue a sus orígenes en 1945 con la creación del memory extension en 1965 Ted Nelson apoyó el concepto y el texto con el sistema sanaduco y al inicio de los años 90 la tecnología multimedia tuvo a otra en un sitio en cuenta cuando hablamos de multimedia interactiva nos referimos al sistema que logra integrar o combinar distintos medios que hacen imágenes textos sonidos videos entre otros mediante la utilización de un software permitiendo a su vez el intercambio de información entre los usuarios y el ambiente virtual mediante la manipulación del mismo y sus contenidos para poder tener una visión general de los diferentes tipos de programas utilizados en las aplicaciones multimedia interactiva podemos clasificarlos ya sea en su sistema de navegación el cual puede ser lineal utilizado en los libros multimedia reticular fixante perfecto o jerarquizada el proceso pandillo ambas modalidades también está la clasificación según finalidad y base teórica así tenemos los multimedia informativos donde veremos libros o cuentos en superias diccionarios intermedia e igualmente los multimedia formativos donde veremos tutoriales simulaciones talleres wikis postres etc y por último y a mi parecer el más importante la clasificación según el nivel de control que tiene el profesional tenemos así los programas cerrados que no pueden ser modificados por el usuario los termos abiertos en donde pueden cambiar características en vez de identificar el itinerario y los programas abiertos en donde el usuario tiene todos los controles para finalizar les tengo una pregunta ¿cómo se clasificaría la plataforma Chameleon? efectivamente sería una plataforma jerarquizada informativa informativa y abierta hasta luego muy bien entonces comentario del del video vamos a ver comentarios ¿qué le pareció interesante? ¿se aprende? ¿no se aprende? ¿qué herramientas incursiona? ¿cuáles son las ventajas? ¿desventajas? a ver sí fue interesante profe pero lo que pasa es que no se pudo escuchar muy bien como que se entrecortaba ¿qué le pareció? Kendrick a ver ¿cómo ¿cómo te resultó a ti? digo perdón Kendrick es el usuario es es Liseica a ver sí Liseica sí profe interesante el video instruye mucho enseña mucho ajá entonces miren es una forma más divertida de aprender ajá claro que sí imagínense ustedes en la parte de multimedia cuando hablamos de multimedia como lo dice la página número 20 a ver nos vamos a la página número 20 unidad número 1 multimedia a ver Joel definenos que será multimedia donde dice allí conceptos generales a ver en la página número 20 en la página número 20 profe sí digo perdón en la página número 10 debo decir en la 10 gracias gracias el concepto multimedia concepto generales de multimedia difusión por varios medios de comunicación combinados como textos fotografías imágenes videos o sonidos generalmente el propósito de educar o de entender el término de multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físico o digitales para presentar o comunicar o comunicar información de allí la expresión de multimedia los medios pueden ser variados desde textos e imágenes hasta animación sonidos y videos sonidos y videos listo gracias gracias Joel entonces miren miren la información o sea todo lo que se puede compartir de manera de forma multimedia ya por ejemplo por ejemplo yo puedo entrar a youtube como lo hice ahorita y buscar un video que hable sobre sobre tecnología multimedia ok tecnología multimedia tecnología multimedia y aquí hay cualquier tipo de medios en el sistema multimedia o sea que yo le puedo colocar a ustedes un video para evitar que me estén escuchando a cada momento animaciones información interactiva ya las ventajas e importancia tantas cosas que se pueden aprender por medio de la tecnología multimedia que pues aquí no terminaríamos de de no terminaríamos nunca de igual manera en la parte de tecnología también usted puede hacer muchas cosas guiados por un tutor o sea si usted quiere por ejemplo por ejemplo si usted quiere aprender a a formatear si por ejemplo a formatear una 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 pc usted usted va a tener cualquier cantidad de videos para formatear una computadora mira y que es lo más interesante de todo esto que usted lo puede ir haciendo o sea puede ir aprendiendo aprendiendo haciendo o sea que usted abre el video y usted lo va a ir haciendo su computadora puede claro lógicamente no vas a poder eso lo puedes hacer en otra computadora porque vas a necesitar una máquina para ir guiándote con el video y otra que es a la cual le vas a aplicar el trabajo o vas a desarrollar el trabajo a lo que pasa profesor que yo necesito instalar instalar una impresora yo no sé cómo se hace eso aquí está y cómo instalar una impresora este si se puede hacer directamente desde su máquina y aquí están todos los pasos pero si vas a formatear la máquina que estás usando entonces cómo vas a ver los tutoriales en este caso tú puedes instalar una impresora directamente desde tu máquina y seguir los pasos pues por qué porque puedes ir viendo cada una de la de la secuencia de pasos que se necesita para instalar el impresor ya entonces esto es herramienta multimedia de de igual de igual de igual manera proyectar tus clases o sea es un medio de comunicación combinados como bien lo decía como bien lo decía el compañero el compañero Joel es una combinación de textos una combinación de información que es multimedia término muy utilizado desde los años 90 cuando empezaron a entrar a cuando empezamos a incursionar en la tecnología quienes están relacionados están relacionados cinco elementos importantes y miren cuál es el elemento número uno informática telecomunicaciones edición de documentos electrónica de consumo y entretenimiento esos son cinco elementos importantes que forman parte de lo que es multimedia en los años 70 la difusión de las redes de ordenadores supuso una primera colaboración entre la informática y la comunicación si usted tiene un sistema informático pero no tienes el elemento importante importante en este caso es el la guía el canal para comunicarte no lo vas a poder hacer muchachos esto es una mancuerna esa mancuerna se llama informática y internet informática y telecomunicaciones si tiene las telecomunicaciones pero no tienes el elemento importante que es un sistema informático no vas a poder hacer nada es como que tengas el hardware pero no tienes el software o tengo el software pero no tengo el hardware estamos mal es una mancuerna una mancuerna que es que se embona a la perfección y se obtiene resultados fantásticos cuáles son esos resultados conocimientos información interactuar tantas cosas importantes que tiene un sistema multimedia que como ustedes lo observaron pues incursiona en lo que son cuando hablamos miren electrónica de consumo qué será para ustedes bueno ya sabemos lo que es informática ya sabemos lo que son telecomunicaciones redes y demás edición de documentos word excel paquete de office como lo como lo pudimos ver en el como lo pudimos ver allá en el en el en el vídeo pero qué será eso de electrónica de consumo a ver si a qué se le viene esa palabra de electrónica de consumo muchachos a ver qué será eso electrónica de consumo a qué le suena a qué le sonará eso liceica o yo si me suena como los anuncios que vemos por lo menos en youtube en facebook estamos consumiendo ese esos anuncios cuando vemos algún vídeo pienso yo ajá ok qué piensas yo a ver qué se te viene a la mente joel a ver igual profe como pienso yo que es como cuando estás viendo algo en youtube un programa o algo o buscas alguna información estás consumiendo la electrónica de consumo pienso yo ok ok ajá entonces ahora les pregunto ahora le le hago una consulta y dentro de su casa ustedes consumen electrónica tienen electrónica en su casa sí profe como cuál es como cuál ejemplo televisor radio televisor radio vamos a la cocina ok la tostadora microondas licuadora ajá todo eso es electrónica todo eso es electrónica y por qué es de consumo porque la estamos utilizando las necesitamos ustedes sabían ustedes sabían que dentro de su de su de su de su microondas dentro de su licuadora hay algo que se conoce como software habrá software en esos en esos elementos en esos dispositivos electrónicos ustedes qué dicen qué dicen habrá software yo pienso yo pienso que habrá una tarjeta tarjeta ajá sí profe yo pienso que sí ajá y como ustedes saben como el sistema sabe vamos a vamos a ir específicamente a la al microondas qué sucederá qué sucederá internamente para que el microondas se apague en determinado momento qué sucederá habrá multimedia habrá tecnología habrá software habrá tarjeta qué piensan ustedes qué se les viene a la mente cuando usted coloca la lavadora y en le da la vuelta a la perilla y en determinado tiempo se apaga qué está pasando allá que no lo sabemos qué dicen ustedes qué opinan ustedes la tarjeta que le incrustaron la tecnología ajá una tarjeta con indicaciones precisas para que en determinado tiempo se apague y esa tarjeta fue creada mediante la instalación de un software programado directamente esa tarjeta eso es lo que comúnmente se conoce como el internet de las cosas internet de las cosas elementos elementos con los cuales nosotros interactuamos de manera permanente de manera permanente y miren etimológicamente la palabra multimedia significa múltiples medios múltiples medios como lo estamos mencionando acá múltiples medios múltiples cosas múltiples elementos que se utilizan en el contexto de la tecnología y de la información y hace referencia a que existen múltiples intermediarios entre la fuente y el destino de la información es decir que se utilizan diferentes medios para almacenar transmitir mostrar o percibir la información ¿ya? entonces este elemento de multimedia es muy interesante muy importante muy necesario en lo que es la parte educativa en lo que es la parte empresarial ya que son elementos que interactúan de manera permanente en nuestro diario vivo más precisamente llamamos multimedia a cualquier combinación de texto sonido imágenes gráficos estáticos o en movimiento en este momento ustedes me están escuchando en cual pueden escucharme en cualquier parte del mundo con solamente tener una conexión a internet me pueden escuchar de manera clara con elementos que yo debo tener en mi equipo elementos que pueden oscilar en un rango de 1 a 100 elementos nítidos ¿ok? vamos a pero claro hay algunos factores que van a interferir por ejemplo Liseica te pregunto el video que yo te presenté lo escuchaste de manera clara o tuvo algún tipo de interferencia yo sí lo escuché de manera clara profe ok Joel me dice que tuvo algún tipo de interferencia entonces miren quiere decir que hay algunos elementos que interfirieron al momento de reproducir el video de tal forma que Joel no lo escuchó de manera clara yo si lo presenté es más no hubo ningún feedback en mi computadora mi equipo tiene 100 megas de reproducción o sea que no en ningún momento se pausó quiere decir que entonces Joel debe haber algún elemento dentro del sistema dentro de la conectividad de Joel que se que se que en el que hubo un feedback en el que hubo un 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 parón un bajón de señal para que él no pudiese observar observar el video de manera correcta entonces todo eso son elementos externos que tenemos que estar claros al momento de del uso de la tecnología ya pues en estos momentos se hace necesario dos elementos importantes en la parte profesional una el uso de una computadora pero no una computadora un poco desfasada una computadora lo más básico posible una velocidad mínima de 40 mega 50 mega para lo básico un micrófono o sea a lo mejor usted dice no profesor pero yo no me eso no es lo fuerte mío pero si te estás conectando de manera virtual ya sea para trabajos ya sea para la parte educativa entonces son elementos necesarios una cámara eso 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 fueron los primeros los primeros elementos necesarios para la para la virtualidad ya sea en la parte laboral o educativa entonces es importante pues ir incursionando y ir como quien dice adentrándonos en esta parte ustedes estaban en once todavía ustedes en la computadora tienen sus hijos atrás que lo van la van a necesitar entonces se requiere de elementos importantes ya pues prácticamente en un en un hogar según esta definición tan general una televisión o un periódico serán dispositivos multimedia pero nosotros vamos a restringir este vamos a restringir este concepto al multimedia digital pero que será un multimedia digital es la integración en un sistema informático de texto gráficos imágenes vídeo animaciones sonido y cualquier otro medio que puede ser tratado de manera digital ok de manera digital entonces pues ahí estamos viendo que es la integración de todos los elementos que deben estar conectados en tiempo real en las mejores condiciones para cumplir el objetivo que es comunicar pero en resumen cuáles serán estos elementos computadora teclado micrófono un sistema de conexión a internet pero habrán algunos elementos externos que escapan a nuestras manos cuáles son esos elementos se fue la luz le cayó una rama al tendido eléctrico allá por donde pasaba el cable del internet lo partió cayó un trueno te quemó el router son elementos que en los cuales nosotros no tenemos el control son elementos externos que en este caso son una desventaja para la parte tecnológica para la parte de comunicación en tiempo real entonces como se muestra la parte de la de la definición multimedia multimedia digital es la integración de un sistema informático en el que se muestra pues más que todo un texto donde tiene imágenes gráficas videos animaciones sonidos en esta parte entonces como 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 lo muestra es el soporte habitual de los tipos de medio electrónico que muy a menudo un sistema informático se encarga de generar información ok para presentar información con una secuencia correcta ya no obstante otra forma de comunicación multimedia de comunicación con múltiples recursos expresivos pueden también recibir la calificación de multimedia de multimedia de ahí entonces podemos decir que en la mayoría de los casos la palabra genérica significa palabra media según el contexto usado nuestra definición del medio es una forma de contribuir y representar información existe una diferencia sutil entre varios aspectos relacionados a este término cuáles son esos aspectos miren está la percepción la representación la presentación el almacenamiento la transmisión ok estos son elementos elementos verdad que o aspectos que se relacionan al término multimedia ok repito de nuevo importante este elemento son importantes la percepción la representación la presentación el almacenamiento el almacenamiento y la transmisión miren que yo les hablaba solamente de un sistema informático les hablaba de de la conexión a internet pero textualmente hay cinco elementos en el que incursiona en el que incursiona un sistema un sistema informático ok en este caso son estos que están aquí así que entonces pues ya pues posteriormente la próxima clase entonces seguiremos ahondando seguiremos detallando un poco más sobre estos cinco elementos importantes para que exista una comunicación excelente para que exista una comunicación amena de tal forma que llegue la información clara precisa entendible sobre lo que nosotros queremos proyectar así que entonces pues no sé si hasta el momento hay alguna pregunta alguna duda algo que ustedes quieran aportar en este momento en caso contrario pues quedaríamos en la página número vamos a anotar aquí quedamos en la explicación de la página número la página número 3 de la 31 donde debemos entonces definir los aspectos relacionados al término a ver alguna pregunta profe si uno tiene alguna inquietud sobre el tema lo podremos llamar qué día y de qué hora qué hora ok listo listo joel gracias por la consulta si ustedes observan la en la plataforma en la plataforma tenemos aquí estamos descripción del curso aquí está la información general en la descripción del curso las tutorías sábados de 8 digo perdón sábados de 9 a 10 las tutorías de lunes a viernes de 8 a 5 pm de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes ok ahí usted me puede escribir al whatsapp 6884 59 10 sobre alguna pregunta alguna consulta que usted tenga sobre los talleres sobre la materia en sí ok perfecto perfecto muy bien gracias la compañera la compañera liseica preguntas profe si una pregunta se me dijo que no se puede hacer collage verdad pero que peguemos figuras normales ok el collage miren voy a compartir pantalla gracias voy a compartir pantalla cuando hablamos del collage usted puede hacer su collage virtual ok acuérdense que si el trabajo lo va si ustedes son virtuales está usemos la virtualidad usemos la herramienta usemos la computadora miren aquí está preguntas en el momento muchachos no hay problema aquí está vamos a buscar imágenes de multimedia ok me voy a imágenes agarro una imagen de multimedia un collage quiere decir que de todo esto o le puedo escribir elementos del multimedia ahí está todos estos son elementos multimedia y de toda esta figura yo voy a escoger las más bonitas las más importantes y hago mi collage agarro esta imagen clic derecho copio imagen me voy a microsoft word esta va a ser la portada la dejo en blanco para desarrollarla de último o la hago de primero pero estoy en la explicación elementos de multimedia mire para yo poder colocar otra imagen encima puedo colocarla puedo colocar en primero primero yo voy a buscar define collage dame una imagen de un collage aquí esta vez esto es un collage ok esto es un collage bastan muchas figuras en una sola imagen conectadas miren hasta una encima de otra entonces yo voy a hacer mi collage que es el que me está preguntando pidiendo el profesor aquí tengo esta imagen pero para yo poderle colocar otra encima de ella o que me abarque solo la mitad yo le doy doble clic sobre la imagen y me voy a donde está ajustar texto y le digo detrás del texto porque detrás del texto porque yo puedo mover la imagen y ponerla encima de otra ok me voy nuevamente a elementos multimedia elementos multimedia agarro ahora esta otra imagen que está aquí y derecho copiar imagen me voy acá la pego aquí control v para pegar y hago el mismo procedimiento con esta le doy doble clic ajustar el texto detrás del texto y miren yo ahora achico la imagen y vean la puedo colocar aquí listo ya tengo una imagen y ya tengo otra imagen y así voy armando mi collage de los elementos de la tecnología multimedia preguntas muchachos más y y Gracias por ver el video.